La música, manifestación de las bellas artes, también es objeto de estudio en la Universidad del Norte. El resultado de este proceso formativo se evidencia en los conciertos que lidera el programa de música de esta institución, en los cuales se dan amplias muestras de talento. Estos conciertos se realizan en la Universidad del Norte todos los martes del mes de abril y se extenderán al mes de mayo.